Prepárate para un viaje al pasado con el joven Sherlock Holmes o el jovencísimo Sherlock Holmes y el secreto de la pirámide. La historia arranca cuando Holmes y Watson, aún unos chavales en la escuela, se ven envoltos en una serie de líos y misterios. No es Sherlock Holmes al que estamos acostumbrados, pero Jack muestra esa obstucia característica. Resulta que hay cosas raras pasando desde antiguos rituales hasta sucesos inquietantes. Holmes, interpretado por Nicholas Rowe, saca a relucir sus dotes de detective para desentrañar todo este embrollo. Mientras tanto, Watson también demuestra que no está para quedarse atrás en el juego del ingenio y la valentía. A lo largo de la película, no solo descubriremos cómo Holmes empieza a pulir sus habilidades detectivescas, sino también cómo nace la amistad con Watson. Su relación se va construyendo en medio de situaciones que desafían la lógica y conspiraciones oscuras. El joven Sherlock Holmes es conocida por ser una de las primeras películas en utilizar efectos visuales generados por computadora, CGI, de manera significativa. La escena del vitral, en particular, es recordada por su impacto visual y por ser pionera en el uso de CGI para representar imágenes en movimiento. La película incluye numerosos guiños a las historias originales de Sherlock Holmes escritas por Sir Arthur Conan Doyle. Los nombres de los personajes, las referencias a aventuras pasadas y otros detalles están dispersos sutilmente a lo largo de la trama, vendiendo homenaje al material fuente. La banda sonora de la película fue compuesta por Bruce Broughton, quien recibió elogios por su trabajo. Apertitura logra capturar la esencia del misterio y la intriga, contribuyendo significativamente a la atmósfera única de la película. El joven John Holmes incluye una escena post créditos, algo que no era tan común en la época. Este elemento se ha vuelto más frecuente en las películas actuales, pero en 1985 fue una decisión inusual y contribuyó a la singularidad de la misma. Aunque Barry Levison es el director oficial de la película, Steven Spielberg desempeñó un papel importante como productor ejecutivo y también participó activamente en la concepción y desarrollo de la historia. La combinación de talentos entre Levison y Spielberg aportó una perspectiva única a la versión juvenil del famoso detective. ¿Por qué deberías verla? Porque consigue una mezcla de misterio, intriga y momentos de acción. The Horation of Holmes nos ofrece una mirada fresca y emocionante de los inicios de este legendario detective. Podrán resolver el anime y salir ilesos. Acompañar a Holmes y a Watson en esta aventura que te mantendrá pegado al asiento mientras descubres cómo empezó todo este famoso detective. Elemental, mi querido espectador. Top Secret es una comedia dirigida por Gene Abrams, David Zucker y Jerry Zucker, conocido por su trabajo en airplane y nerd get gun. Ambientada en la Guerra Fría, sigue Neil River, un cantante pop estadounidense interpretado por Val Kilman, quien se ve envuelto en una entrega internacional, mientras realiza un concierto en la nación del oeste de Europa. Desde el momento en que llega Nick, este se encuentra en medio de un enredo político y de espionaje, enfrentándose a situaciones absurdas y cómicas que desafían cualquier lógica. La trama se desarrolla con un ritmo vertiginoso, manteniendo al espectador constantemente enterrizas y asombro por las situaciones extravagantes. Top Secret es conocida por su estilo único de comedias elastic y parodias, que abarcan desde películas de espionaje hasta musicales. La película se burla ingeniosamente de los clichés de género y ofrece un festín visual de gags visuales y diálogos cómicos. Val Kilmer brilla en su papel principal, mostrando su versatilidad al combinar su talento musical con su actuación cómica destacada. La película también cuenta con un elenco talentoso que respalda el humor absurdo con ejecuciones precisas. La banda sonora original, con canciones pegajosas y coreografías elaboradas, añade otro nivel de entretenimiento a la experiencia. Algunos datos curiosos. Top Secret es conocida por ser una parodia que abarca diversos géneros cinematográficos. Además de utilizar las películas de espionaje, también se burla de los musicales y otras convenciones cinematográficas, ofreciendo una experiencia cómica multifacética. La película presenta un cameo memorable de Peter Cushen, conocido por su interpretación del varón Frankenstein en las películas clásicas de la Hammer. Su participación aporta un toque adicional de nostalgia para los fanáticos del cine terror clásico. Esta está repleta de gags visuales ingeniosos y creativos que van más allá de los diálogos cómicos, desde situaciones surrealistas hasta efectos especiales extravagantes. La película utiliza el humor visual para mantener a la audiencia constantemente entretenida. Se filmó en varios lugares, incluyendo estudios en el Reino Unido y en la ciudad alemana de Tulser Top. 12 señores creativos en la elección de ubicaciones contribuyeron a la estética única y ha venido surrealista de la película. ¿Por qué deberías verla? Si disfrutas del humor absurdo y situaciones cómicas que desafían la lógica, Top Secret es una elección ideal. Esta se burla de convenciones cinematográficas y ofrece un festín de gags visuales y diálogos ingeniosos. No la olvidarás nunca. El Sargento de Hierro es una película que te agarra desde el principio. Clint Eastwood interpreta a un tipo duro llamado el Sargento Tom Highway, un veterano de la guerra de Vietnam que regresa a su vieja unidad para darle una buena sacudida. Este tipo es tan rudo que hasta las balas deben tener miedo de él. La historia sigue al Sargento de Highway mientras intenta darle forma a un grupo de soldados rebeldes indisciplinados. Pero sorpresa, resulta que el mundo ha cambiado desde su última visita y ahora tiene que lidiar con nuevas reglas y políticas. ¿Adivina qué? No le importa. Highway es el epítome de la vieja escuela y no está dispuesto a obligarse ante el nuevo estilo de mando. Entre insultos creativos, enseñanzas poco convencionales y un montón de acción, la película explota la relación entre Sargento y sus hombres, así como los desafíos que enfrentarán en el camino. ¿Logrará Highway enderezar a su tropa y ganarse su respeto? Bueno, eso es algo que tendrías que descubrir por ti mismo, pero ten por seguro que hay risas, emoción y una buena dosis de actitud del Sargento Highway en el camino. Algunos datos curiosos. Durante la filmación, Clint Eastwood, conocido por su estilo de actuación directo y pragmático, improvisó muchos de sus diálogos. Su enfoque único añadió autenticidad al personaje del Sargento Highway, creando momentos memorables y diálogos impactantes. Antes de alcanzar la fama con películas cómicas, Jim Carrey tuvo un pequeño papel en el Sargento de Hierro. Interpreta a un miembro de la tripulación de un tanque mostrando su versatilidad como actor antes de convertirse en una estrella de la comedia. La película contó con la accesoría del Sargento Gunnery Henry Lee Hermey, un veterano real del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Hermey también apareció en el papel del Sargento de Artillería Hartman en Nacido para Matar, Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick. Su experiencia militar auténtica contribuyó a la precisión y realismo del Sargento de Hierro. Clint Eastwood hace referencia a su icónico personaje de Dirty Harry, al decir la línea Go Ahead, Make My Day. Esta famosa frase se convirtió en una marca registrada de su personaje en la serie de películas Dirty Harry. La película se enfrentó a desafíos logísticos significativos debido al uso extensivo de vehículos militares y equipo militar real. La coordinación requerida para las escenas de acción y la autenticidad en el uso del armamento contribuyeron a la complejidad de la producción. A pesar de su éxito de taquilla, el Sargento de Hierro recibió críticas místicas en su lanzamiento inicial. Aunque muchos elogiaron la actuación de Clint Eastwood y el enfoque sin rodeos de la película, algunos críticos sintieron que la trama era predecible. Sin embargo, con el tiempo, la película ha ganado su estatus de culto y es apreciado por su estilo único y las interpretaciones sólidas del elenco. ¿Por qué deberías verla? Porque el Sargento de Hierro es una montaña rusa de rudeza, camaradería y acción militar. Clint Eastwood entrega una actuación fenomenal como el Sargento Imparable y la película te hace reír mientras te mantiene al borde de tu asiento. Es como un recordatorio de que, a veces, necesitas a alguien con puños de hierro para poner las cosas en orden, así que prepara tu espíritu rebelde y fruta de espectáculo. Y así, de esta manera terminamos otro episodio de Si no la viste, deberías verla. Dale un like, dale una suscribida y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!